Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Desde hoy los beneficiados del programa Familias en Acción con modalidad de giro podrán reclamar sus subsidios hasta el 4 de abril, pero recuerde que si usted no cuenta con la documentación al día puede ser suspendido por ese programa. Si su modalidad es de giro desde este 14 de marzo podrá acercarse a los diferentes puntos para recibir su incentivo, pero si su modalidad es de sistema bancario lo podrá realizar a partir de este miércoles 15 de marzo. Vamos durante el mes de marzo hasta el 3 y 4 de abril, esperamos que la gente acuda a este llamado básicamente porque existe también la posibilidad y nos está pasando en Tuluá que la gente no está cobrando los incentivos en Familias en Acción y también eso podría ser un inconveniente para nuestro municipio. 731 familias se encuentran suspendidas por múltiples motivos, siendo el más común la no actualización de documentación. En este momento estamos haciendo el llamado a 731 familias, básicamente a los titulares de estas familias que por uno u otro motivo han sido suspendidos del programa, o sea, han sido suspendidos de los pagos por diferentes modalidades o diferentes temas, entre otros, el mayor porcentaje es porque las personas no han acudido al programa o las oficinas de bienestar social para actualizar la información. Algunas personas han cambiado de registro civil, los menores a tarjetas de identidad o tarjetas de identidad cédula, algunos han cambiado de EPS o apellidos y por cualquier motivo el sistema entonces los bloquea. En la Secretaría de Bienestar Social ubicada en el barrio Chiminango se encuentran los listados de las 731 personas suspendidas. Estamos haciendo un llamado a 731 familias para que se acerquen a la Secretaría de Bienestar Social, hay un listado publicado, observen si su nombre está ahí y reactiven nuevamente el incentivo de Familias en Acción. Beneficiarios, si usted se encuentra en el listado, acérquese a las oficinas de Familias en Acción, de lunes a viernes en horario de oficina. Estas personas no requieren de pico y placa para entregar documentación. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.